¡Hola a todos! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Nada, es baita. ¿Cómo están gente? El día de hoy me van a acompañar en una aventura. Vamos a ir a uno de los mejores hoteles de Antigua Guatemala, el cual es el Hotel Soleil. Vamos a ir con todo apagado, por allá nos vamos a encontrar a alguien especial. Muy especial la verdad. Así que nada, espero que se lo exploten. ¡Let's go! Que por cierto, son las 5 de la mañana, no he dormido nada. Son 48 minutos de viaje y nada, la verdad que eso me tiene un poco preocupado honestamente. Pero bueno, la verdad que no tiene que ser un viaje tan complicado honestamente. Creo que lo saco fácil. Vamos, let's go! Ya venía a peinita, así que vine a tomar un poquito de café. Nada, se crean, es Coca-Cola. Para empezar respeto en el viaje, así que nada. Para tomar y nos vamos. Let's go! Aquí no se desperdicia, así que la echamos en un botecito y nos vamos. Let's go! Pero es que por cierto, no sé si se los mostré. Creo que no, pero por si acaso. Vean el outfit. Epale, está bien, ¿no? O sea, me acabo de poner esto. Colombia, tú suave aquí. Es buena que ir a díselo. Así que nada, vamos allá. Que por cierto, he de darles las gracias porque llegamos a los mil suscriptores aquí en YouTube. Así que nada, de verdad solo agradecerles. Besos a todos, de verdad los quiero mucho. Y vamos. Pues ya llegamos, la verdad que el, o sea, el trayecto, tranquilo. Lo único es de que la entrada a la antigua, que vergueo. O sea, por lo de las procesiones y todo esto, yo sé que estoy viniendo, ¿qué es hoy? Domingo, un domingo pues previo a Semana Santa, ¿va? Entonces, obviamente van a dar procesiones y todo eso, pero increíblemente dura la entrada, la verdad. Lo bueno es de que hay parqueos y todo, entonces está bien, pero el problema es el hecho de que están casi todas las calles para la antigua cerrada. O sea, ahorita es o aquí o a la casa de mi papá que vive aquí en Antigua. Y si no, valgo verga, o sea, si no tuviera la casa de mi papá y así, pues valgo verga, la verdad. Así que nada, honestamente, correcto de estar aquí. Vamos a ver qué tal, a ver qué tienen. Vamos a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. Está bonito en un mundo al revés. Díselo a Vilería, ¿cómo estamos? Bien, feliz, alegre. ¿Ah que sí? Sí. Está muy bonito el nuevo parqueo municipal. Ah, la verdad que sí. Sí. Chulo, chulo. Qué loca. Voy a comer. ¿Estás feliz porque vas a comer? Sí, por fin. Vean nomás, voy a sacar la Valentina banda. Qué chico. Solo lo voy a... ¿Mi plato? Daniel, mira, tengo muchos platos. El de Hillary. Sí. Tengo mucha hambre. Tienes hambre, ¿no? Ajá. ¿Perdí como que no te van a comer en tu casa el que ande? No como. ¿Qué vas a hacer? ¿Solo ciego? Sí. Tiene lentes, todos los ciegos tienen lentes. Le voy a decir que se toque una de... ¿Qué le haces a decir al pianista? Que se eche una de Dani, bro. ¿Que se haga la del piano embrujado? No. ¿Que se toque solo? No. Que se toque la de las que no tienen papá. Tra, tra, tra. No. La de las que no tienen papá. ¿Esa cómo es? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿No te acordás? No. Casi no oigo esa música, la verdad. Aguantas. Para gente chulera. Aguantas. Sí, en serio. Sí, tú sabes que es cochina que es de alguien. Eso no es cierto. Hola. ¿Qué te parece Hillary? Espectacular. 10 de 10. ¿Ven qué chiquita es Hillary? Sí. A ver. Espectacular. Sabes que me estaban diciendo mis papás que ellos se tomaron una foto donde yo tome foto. ¿Ah, en serio? No. ¿Cómo así? Ellos tienen una foto ahí. Ajá. Ajá. De jóvenes. Ajá, ¿y qué? Es como que estoy donde ellos estuvieron cuando eran jóvenes. Ajá, ¿aquí? Ajá, sí. Ajá, ¿en serio? Ajá. 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 ¿Qué es eso? ¿Quieres que te grabes? No. ¿Cómo vas a crear contenido si no sale tu cara? ¿Por qué? ¿Porque sale esto? Ajá, ¿qué es eso? Entonces, yo estoy creando contenido, ¿no? Ajá. Soy contenido de entretenimiento. Ajá. Entretengo a toda mi familia, a mis amigos, porque doy pena y risa. Ajá, ¿sí? Ajá, ¿qué es eso? 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 Ese es el verdadero, estoy agotado, maestro. Ajá, la cara de una persona agotada. Sí, ahí está grabando. ¿A quién le parece normal comprar solamente unas chancletas para grabar contenido? A Damián. Mírenlo, ahí está Félix con sus chancletas que parecen a aquellas pies con hoyos. ¿Qué tienes que decir a eso? Y ahí está disfrutando. Se vino súper gracioso. ¿Puedes enseñar? Vamos hoyo, enséñanos tus habilidades. Ya sé que si no vas a chocar con él y no quedamos aquí aquí antes, ¿no? Nada, no importa. Siempre hay que ser precavidos. La vida es un riesgo. Mira, se puede salir en flecha, esto se va a salir en flecha. Ahí va el futuro nadadista olímpico de Guatemala. Creo que se dice nadadista. No, 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 no. Tienes un riesgo. Gracias. ¡Gracias!